Si nadie pudo avisarme que me iba a engañar Si nadie pudo avisarme ahora ya me da igual Porque es muy tarde para contarme Que no me amaba, que no le importé Es inútil el buscarla, no la hallaré Quiero explicarte como ella fue De ojos grandes, muy grandes y cafés Sus labios los besé, sabían como la miel Pero se fue Si nadie vino avisarme, no pude creer Si nadie vino avisarme, como iba a saber Porque es muy tarde para contarme Que no me amaba, que no le importé Es inútil el buscarla, no la hallaré Quiero explicarte como ella fue De ojos grandes, muy grandes y cafés Sus labios los besé, sabían como la miel Pero se fue Pero es muy tarde para contarme Que no me amaba, que no le importé Es inútil el buscarla, no la hallaré Quiero explicarte como ella fue De ojos grandes, muy grandes y cafés Sus labios los besé, sabían como la miel Pero se fue